¡Suena la clave! ¡Ah, vamos! No se esconde y la salsa se siente El ritmo en el cuerpo, no hay quien lo detenga En la pista nos miramos, tu sonrisa me invita a bailar Con cada paso nos acercamos y el calor comienza a aumentar Las luces de la ciudad nos alumbran y nuestros pies se mueven sin parar La salsa nos lleva a un lugar donde todo es ritmo y paz Baila conmigo, que la salsa está caliente Muévete, siente el ritmo en la mente Y gira, que la música no miente En esta noche todo es diferente Baila conmigo, que la salsa está caliente Muévete, siente el ritmo en la mente Y gira, que la música no miente En esta noche todo es diferente Las trompetas suenan fuerte Y el bajo marca el compás Nuestros cuerpos siguen el arte De la salsa que no tiene final El sudor en la piel, brillar la sonrisa en nuestros rostros también En esta pista somos solo tú y yo Y el ritmo que nos hace volar Baila conmigo, que la salsa está caliente Muévete, siente el ritmo en la mente Y gira, que la música no miente En esta noche todo es diferente Baila conmigo, que la salsa está caliente Muévete, siente el ritmo en la mente Y gira, que la música no miente En esta noche todo es diferente Vamos, sigue Que el ritmo no pare Que la noche no acabe En cada paso un deseo Y en cada giro un sueño Baila conmigo, que la salsa está caliente Muévete, siente el ritmo en la mente Y gira, que la música no miente En esta noche todo es diferente Baila conmigo, que la salsa está caliente Muévete, siente el ritmo en la mente Y gira, que la música no miente En esta noche todo es diferente Suena la clave Hasta el final Hasta el final El ritmo sigue Y nosotros también En esta salsa No hay final Música 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 ¡Suscríbete!